Uno de los frutos, digamos, o consecuencia de este recorrido sinodal será Dios mediante la celebración del Congreso. El objetivo principal es que los laicos de nuestra diócesis, que son muchos, mujeres y hombres trabajando, tenemos gente extraordinaria, gente realmente extraordinaria, admirable, pues tiren del carro y realmente vivan esa corresponsabilidad eclesial a la que están llamados. Durante estos meses estamos trabajando por preparar los contenidos propios del Congreso. En este momento estamos ya dispuestos esta semana a enviar a los agentes de pastoral y a las parroquias un documento de reflexión, que tiene cuatro partes, para que los distintos agentes de pastoral de los ámbitos de pastoral correspondientes pues lo trabajen, respondan algunas preguntas que les hacemos, de forma que tengamos el sentir del laicado diocesano. Hay cuatro grandes áreas pastorales sobre las que estamos trabajando y trabajaremos en el Congreso, que son familia, catequesis, enseñanza y caridad, presencia en la vida pública. En principio habría cuatro grandes ponencias y luego, fruto de esas ponencias, pues cuatro recorridos, caminos, talleres propios de esa área pastoral para dar pie a los congresistas a dialogar y a hacer sus aportaciones. La verdad es que tenemos mucho ánimo, una gran expectativa, que es el deseo de revolucionar al laicado en nuestra diócesis y eso nos da mucha esperanza y muchas ganas de entregarnos por esta causa. Gracias.